Gracias al apoyo del Fondo Nacional de Desastres, el municipio de Ramos Arispe pudo repartir cobertores y alimentos a la población civil que enfrentó el mal clima que provocó el Frente Frío Número 23, informó la alcaldesa. Créame que fue una cosa que yo creo que no se había visto en Ramos Arispe, al menos en lo que yo tengo de vida. Yo también estuve afectada en que se me tronó la tubería y todo, como me imagino que miles de gentes. Hubo personal de Compara apoyando a la gente que sufrió por tuberías o medidores de agua rotos. Se está evaluando ahorita Compara, precisamente para ver y se los van a cambiar. No nos han reportado nada hasta ahorita, nada, hasta ahorita nada. Y destacó que Ramos Arispe fue incluido entre los apoyos del Fondo Nacional de Desastres Naturales. Entramos al Fondem, precisamente fuimos cinco ciudades de Coahuila, las beneficiadas, entre una de ellas fuimos nosotros. Desconoce el monto del apoyo porque tan pronto llegó se empezó a distribuir en la zona urbana y rural. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.